La suita crecida provocó la falla parcial de un estribo de la presa rápida de 114 años de antigüedad. Además de que la fuerza del agua ya provocó que se desprendiera la tierra. Rocas y cimientos de la icónica casa que se encontraba en un terraplén cercano al caudal. La rápida erosión eliminó el suelo debajo de la casa que se mantuvo por varias horas colgando sobre su lado oeste en un acantilado. Para algunas personas este es un monumento histórico. Para nosotros es un evento que cambia la vida, señaló Shannon Wittet, dueña de la residencia. Funcionarios del condado de Blue Earth señalan que el derrumbe comenzó de manera parcial durante la noche del martes. Y desde ese entonces se mantuvo un monitoreo del inmueble que finalmente colapsó por completo durante la jornada del miércoles. Con información de agencias y de Jesús Jiménez con la edición de Leo Huitzil para Despega con Chuchuy, Ulises Juárez.